¿Y qué has escuchado? Rumores. Es un operativo americano. Aunque oficialmente la embajada lo está negando. ¿Qué están buscando? Pues a ti. ¿Quién sabe por qué? ¿Y tú qué estás haciendo para parar esta mamada? ¿Desconocemos la identidad de los americanos o son ataques pequeños? ¿O sea que no estás haciendo ni verga? A ver, comandante. Digo, por si se le olvidó, ¿eh? Usted jala para mí. Yo ya lo compré. No se haga pendejo. Están juntando las piezas. Todo el mundo que estuvo en Lope de Vega quiere saber de qué se trata esto. Es una venganza. Eso no está escondido. Yo sugiero que hagas lo mismo. ¿Tú? Aquí no estás seguro. No. Esa no es opción. Ahorita no le podemos mover nada a la organización. Sí, sigue el negocio de los chuntaros. Si no te gusta mi consejo, pues quédate aquí. ¿Usted cree que yo lo contraté para escuchar sus consejitos pendejos? Tú estás aquí para jalarle. La siguiente vez que te vea quiero soluciones. Ahora sí ya se puede ir. ¿Tú confías en ese vato? Yo no confío en nadie, patrón. ¿Quién más sabe de esto? Solo Calderoni. Está bueno. Pues que así se quede, ¿eh? No se va a enterar el viejito ni nadie en las plazas porque se nos va a la verga todo. Hay que esperar a que se plaque yo que me reúna con los de Cali. ¿Usted cree que él puede arreglar esto? Este desmadre de los gringos. Que preparen el viejito. Voy por mi chingadera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!